¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sigue con las provocaciones a la OTAN y a Occidente y amenazó que los aviones bielorrusos ya están modificados y cargados con armas nucleares y están preparados de manera inmediata a cualquier ataque directo a Rusia o a Bielorrusia. Deben tener presente que están preparados si Occidente y la OTAN agrava la situación, dijo Lukashenko a un reportero de Bielorrusia. ¿Qué está pensando el presidente de Bielorrusia al mencionar esta declaración de provocación? No olviden el alcance de sus palabras. Con esto pone más tensa la situación geopolítica en esta región. Con estas amenazas, dijo Lukashenko y el presidente de Rusia, acondicionarán los aviones Chukoy bielorrusos para poder tener armas nucleares y que estén listas en caso necesario. ¿Qué hará Estados Unidos con esta declaración y la OTAN? Veremos. La guerra sigue avanzando en Ucrania. Rusia sigue tomando territorios. Deben detener el avance de Rusia. ¿Qué medidas va a tomar Estados Unidos? Ya llevamos seis meses que Rusia invadió a Ucrania. Rusia ha tenido muchas dificultades en todo este tiempo de tomar Ucrania. Occidente y la Unión Europea han proporcionado armas más poderosas a Ucrania. Con esto han resistido tanto en la guerra. Será un conflicto de desgaste en los dos bandos. Veremos cuánto dura este conflicto, que se ve que no tiene fin. Y no llegará un desastre mundial al involucrar más países en esta guerra. Escuchemos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió este viernes 26 de agosto que los aviones bielorrusos ya han sido acondicionados para portar armas nucleares y que darán una respuesta instantánea a Occidente en caso de acciones contra su país. Deben saber en Occidente que en ningún helicóptero ningún avión los salvará si ellos agravan la situación, dijo Lukashenko a un grupo de periodistas citado por la agencia oficial Bielorrusia Velda. El mandatario recordó que él y su nuevo ruso, Vladimir Putin, declararon en su momento que acudirían los aviones Zhukov y bielorrusos para que pudieran portar armas nucleares. Ustedes creen que hablábamos por hablar, todo está listo, recalcó. Al mismo tiempo, Lukashenko aseguró que él no amenaza a nadie y admitió que en estos momentos desde Polonia no hay amenazas militares a las fronteras. El presidente bielorruso subrayó que los militares saben que no pueden agravar las relaciones con Bielorrusia, ya que supone agravar las relaciones con una unión estatal con armas nucleares, en alusión a la alianza de integración de su país con Rusia. Si comienzan a crear problemas o algo peor a Bielorrusia, la respuesta será instantánea. Adiesto Alexander Lukashenko. Queremos analizar quién está ganando esta guerra y quién tiene la mayor posibilidad de ganarla a mediano y largo plazo. Vamos con el profesor Vladimir Rubinsky, un experto en Rusia y Europa en la Universidad UCC de Colombia. Profesor Rubinsky, gracias por estar con nosotros. Profesor, hay reportes de prensa que dicen que Rusia estaría por anexar la región de Donbass que controla en el este de Ucrania ahora, en las próximas semanas, probablemente en septiembre. ¿Usted cree que Rusia realmente va a anexar oficialmente esta zona? ¿Son creíbles esos reportes? Yo creo que todo indica que Putin sí está determinado para anexar el territorio de Ucrania, el territorio que el ejército ruso en primer lugar tiene bajo su poder en este momento. Pero también, aparentemente, Rusia sí está acumulando unas fuerzas para poder extender el control sobre el territorio. Yo creo que efectivamente en agosto, septiembre o incluso más temprano podemos ver unos combates más extensos y posiblemente algunos avances de Rusia posiblemente también. ¿Cuál sería, en términos prácticos, el impacto de una potencial anexión formal por parte de Rusia de esta región que ocupa Rusia en el este de Ucrania? Bueno, esto tiene mucho que ver con las razones por qué Putin inició esta invasión en primer lugar. Yo creo que Vladimir Putin trata de demostrar que Rusia es un actor decisivo en la arena internacional y que a pesar de la resistencia que enfrenta Rusia en la arena internacional, a pesar de las medidas que toman las potencias occidentales, él puede alcanzar sus objetivos, sus metas. Y en este sentido, el control sobre una buena parte del territorio de Ucrania es algo extremamente importante para Vladimir Putin. Más allá de lo práctico, es sobre todo simbólico. Vladimir Putin intenta demostrar que Rusia es un actor decisivo, que es una nueva gran potencia y que puede alcanzar sus metas en la arena internacional. Y yo creo que esto es lo que está buscando. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió hace poco la evacuación de los ciudadanos ucranianos del este de Ucrania, presumiblemente para lanzar una contraofensiva. ¿Usted cree, profesor, que los ucranianos que viven allí le van a hacer caso, que se van a ir? Y en segundo lugar, ¿se viene realmente una contraofensiva de Ucrania para recuperar esa parte del país? Yo creo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha demostrado que realmente sí tiene preocupación por las vidas, por el bienestar de la gente de Ucrania. Y como hay indicaciones, que vamos a ver unos combates fuertes en esta zona de Ucrania, la preocupación central de eso es poder mermar lo máximo posible las pérdidas de las vidas humanas, porque Ucrania ha perdido ya muchas personas. Sin embargo, hay muchas personas que prácticamente tienen temor de poder abandonar sus casas en muchas ocasiones, son las zonas rurales, la gente vive en su finca o en su casa campestre, donde tiene ganado, donde tiene otros temas que tienen que ver con la agricultura, y claramente para ellos tomar una decisión de abandonar todo lo que ellos tienen es una decisión muy difícil. ¿Cómo funcionaría una potencial anexión rusa del este de Ucrania? ¿Sería por decreto? O sea, ¿Putin firmaría un decreto diciendo me quedo con este pedazo de Ucrania, ahora ruso? ¿O armaría un plebiscito, un referéndum para darle un cierto manto de legalidad? Yo creo que él va a intentar hacer otro referéndum, muy parecido a lo que Rusia hizo en Crimea, porque desde el punto de vista de Vladimir Putin, esto ayuda a tener algo de legitimidad a sus acciones. Y las noticias que nosotros recibimos, fuentes que tenemos en esta zona de Ucrania, nos dice que sí, efectivamente, están preparando una votación a favor de ser parte de Rusia. Es el mismo modo soviarante que Putin utilizó en Crimea. ¿Quién está ganando esta guerra? ¿Quién tiene la mayor posibilidad de ganarla a mediano y largo plazo? Seguimos con el profesor Volodymyr Rubinsky, un experto en Rusia y Europa de la Universidad UCC de Colombia. Profesor Volodymyr Rubinsky, la pregunta del millón de dólares, ¿quién está ganando esta guerra? Porque Putin claramente está jugando una guerra de desgaste, a que el tiempo corra a favor de él, a que Estados Unidos y Europa se cansen de apoyar a Ucrania y que Rusia se quede con una buena parte de Ucrania, como pasó con Crimea. ¿Cómo lo ve usted? ¿Quién está ganando esta guerra? En el caso de Ucrania, claramente, los ucranianos están luchando por defender su soberanía, están luchando por independencia, están luchando por su derecho de ser parte del occidente, de los valores democráticos. En el caso de Putin, nosotros encontramos cambio muy frecuente, por lo menos en el espacio público, de los objetivos que Putin dice que tiene en esa guerra. Ahora, recordamos que cuando Rusia inició esta invasión, se habló de demilitarización, se habló de nazificación de Ucrania. Todo esto ya prácticamente ya no está. Entonces, lo que busca Vladimir Putin es otra vez hacer un daño, hacer un castigo, si quiere, a Ucrania, o rechazar la propuesta en su momento de Vladimir Putin, de unirse a Rusia en este espacio económico y político. Cada tanto, el presidente ruso Putin saca el tema de las armas nucleares. ¿Hay alguna posibilidad de que Putin llegue a usar armas nucleares? Bueno, esta posibilidad no se puede excluir por completo. Sin embargo, yo creo que Vladimir Putin no es un suicida. En todos, prácticamente en todos los casos, con el uso de las armas nucleares, el escenario ya sale de control de Putin o cualquier otra persona. Yo creo que, por lo menos hasta ahora, las declaraciones que hacen acerca de las armas nucleares, buscan también recordar sobre estas limitaciones que yo estuve mencionando que tiene el occidente para tomar ciertas medidas contra Rusia, para que realmente piensen bien, desde la perspectiva de Vladimir Putin, lo que pueden o no pueden hacer. Pero yo estoy convencido que Vladimir Putin no va a usar las armas nucleares. ¿Cuánto tiempo cree usted, profesor, que se va a extender esto? ¿O se va a prolongar indefinidamente como un país dividido, como Corea del Norte y Corea del Sur? Y así va a quedar por muchos, pero muchos años. La guerra en Ucrania ya demostró que ambas partes están dispuestas a utilizar todo lo que tiene a su disposición. No estamos hablando de armas nucleares, pero el resto, sí las medidas económicas, el uso de mercenarios, las armas más sofisticadas cada vez. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, dijo que los aviones de combate ya tienen capacidad nuclear en caso de ataque a Rusia o Bielorrusia. ¿Será una provocación? Rusia bombardeó un tren de Ucrania, mató 200 militares y civiles. Ucrania dice que era un tren no militar. Te invito a ver el video. Hoy Joan Sebastián, el poeta del pueblo, dejó un gran legado en su forma de interpretar sus canciones. Te recordaremos por siempre, el rey del jaripeo. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios. ¿Cómo ve la situación? Y activa la campanita. Gracias.